Antes de terminar, tengo una convocatoria que hace Cuba Decide para activistas, personas que estén interesadas políticamente en formar parte del grupo de Cuba Decide, coordinadores dentro y fuera de Cuba. Usted quiere ayudar a la libertad de Cuba, le interesa trabajar, puede ponerse en contacto con Rosa María Payá en las plataformas y con las plataformas de Cuba Decide, info arroba cubadecide.com. Ahí puedes enviar tu solicitud, ellos se encargarán de hacerte alguna entrevista, de verificar tu información, pero es una buena opción para pertenecer, para vincularte y para empezar a trabajar por un futuro mejor para todos dentro de nuestra isla. También el proyecto Rebelión convoca a el día de la rebelión para el... ¿Tienes el flyer, Zapiraín? ¿Eh? ¿Tienes el flyer del proyecto Rebelión? Creo que para el 13 de julio se está convocando... Déjame ver si lo tengo anotado por aquí. Sí, 13 de julio, en la fecha en la que se conmemora el 25 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. El proyecto Rebelión, el movimiento Acciones por la Democracia, está convocando al día de la rebelión, dentro y fuera de Cuba, varias personas en varios países fuera de Cuba y por supuesto dentro de Cuba, que pertenecen y que apoyan esta iniciativa del día de la rebelión, 13 de julio, van a participar y van a salir a las calles para protestar en favor de que se acabe la dictadura en Cuba, en favor de pedir derechos para los cubanos, defender los derechos humanos dentro de Cuba. Movimiento Acciones por la Democracia convoca, repito, día de la rebelión en el mundo entero, 13 de julio, para que todos los cubanos comprometidos con la libertad y que quieren más que hablar, más que protestar, más que hacer discursos, más que denunciar en los tribunales internacionales, quieren acción, bueno, pues el 13 de julio, Movimiento por Acciones y por la Democracia, está convocando al día de la rebelión. La idea es salir a las calles y formar una desobediencia civil que pueda encender la chispa que lleve, por supuesto, al final de la dictadura cubana. Así que ahí tiene las opciones para apoyar la causa que usted quiera, justa, que, por supuesto, hay una sola. La única causa por la que tenemos que unirnos los cubanos es por la libertad de Cuba. Ya luego tendremos tiempo de demostrar cuán diferentes somos unos de otros. ¿Qué dijo la gente?